Vamos rápidamente con dos noticias, la primera de las esposas de Messi y Lewandowski. Los rumores sobre que Messi vuelva a Barcelona cada vez son más fuertes. El rosarino se le vence el contrato con el Paris Saint-Germain el próximo año. La estrella no ha dicho nada sobre su futuro porque quiere estar enfocado en el Mundial de Qatar. Sin embargo, Nasser Aiklaifi ya tiene la propuesta y quisiera tener respuestas lo antes posible. Con todo esto en contexto, una foto que publicó la esposa de Lewandowski ha vuelto a encender la llama de los rumores sobre el regreso de Messi a la ciudad condal. En una publicación de Instagram, la polaca subió una foto donde aparece con la esposa de Messi, Antonella Rocuzzo, y la pareja de Sexfabregas, Daniela Zemean. Los tres posaban en París en un encuentro por el Paris Fashion Week y por supuesto esto no pudo pasar desapercibido por los seguidores y la prensa. Desde hace años es conocida la buena relación entre Daniela y Antonella, pero al parecer ahora se les suma la deportista báltica. Y es que aquí podéis ver precisamente en la imagen, en esta publicación de Instagram, a la mujer de Robert Lewandowski junto también a las esposas de Leo Messi y de Sexfabregas en París. Vamos ahora a hablar del enfado que hay en Barcelona con Bastoni central del Inter de Milán por una publicación tras la derrota del Barça en Milán. La polémica derrota del FC Barcelona en Milán a mano del Inter ha dejado muchas reacciones. El club catalán finalmente se echó atrás con sus intenciones de presentar una queja por el arbitraje sufrido en el Meaza, después de pedir una tarjeta roja para Cajanoglu por una entrada a Sergio Busquets, además del gol anulado a Pedri por una mano de Ansufati y el claro penalti de Dumfries, al tocar el balón con la mano totalmente extendida, pero que finalmente no fue sancionado. Al final el Inter se llevó el triunfo por la mínima y el Barça se encuentra ahora en una situación delicada en la Champions. En la otra acera, el Inter se jugaba también la vida y los de Insagi, con sus urgencias y limitaciones, necesitaban la victoria tras un irregular inicio de temporada en la Serie A, donde venían de perder además ante la Roma de José Mourinho el pasado fin de semana. Por todo esto no han faltado las muestras de celebración. Una de ellas, la de Andrea Bastoni, ha encendido en redes a la afición del Barça. El central italiano posteó una foto de los perfiles sociales sujetando a Gabi y arrastrándolo prácticamente por los suelos. El jugador agregó un mensaje en el que se lee, «Victoria de corazón y carácter». Dos jugadores del Inter, muy golpeados y criticados en las últimas semanas, necesitaban reivindicarse y así lo han hecho. El partido ya fue caliente debido a la actuación del árbitro y a la celebración de Bastoni ha sido tomada como una provocación. Inmediatamente a su publicación respondieron mensajes de aficionados indignados, mensajes duros y amenazantes. El jugador no eligió la mejor manera de ilustrar su alegría por el triunfo y los aficionados se lo tomaron como algo personal contra el club culé, por lo que el partido en el Camp Nou no será nada. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación de la discordia con Bastoni arrastrando por el suelo, ¡A Gaby!